Hoy día es el día antes de partir la carrera Valparaíso en Beneficencia de Bomberos Tengo que hacer varias cosas, tengo que pasar a buscar los premios de los apoyos que pude conseguir Suponía que venía un poquito antes Pero me atrasé un poco, en esta caja van 6 pietanoles Wow, wow Acaban mucho el lápiz Más que nada para tener en la cabeza que es lo que tenemos disponible Muy bien, te tengo que firmar esto Nombre Rudo Todos! Mira ahora tenemos que revisar esta Esta sí que es larga Esa es la tuya Cresta 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 60 51 Wow, todo con un tic Ya, tiramos de aquí Esta es la tuya Claro, esa es la mía Esta con la autorización de atrás Esa es la otra caja Pansión, guarden, ¿Esta es de aquí? Si Si, tirámoslo nomás si quieres poner la caja aquí No, a mi lo que me interesa es que se muevan por Por... ¿Cómo se llama? Por las cosas importantes que uno trata de hacer Por ejemplo, esta cuestión de bomberos Para hacer una empresa tan grande Es notable que hayan hecho las gestiones tan rápidas Para haber sacado la caja esta ¿Qué es esta? Porque el costo más grande que tienen los chicos son los premios Ah, ya Los premios y los números Pero si consiguieron... No Estoy llevando a una amiga ¿Qué es bombero? Que... Que no pudo ser bombero Ah, ya No pudo ser bombero así que le ayudo a bombero Como puede Mira... El apoyo de beneficencia bombero De la carrera que se hace en Villa Alemana, en Valparaíso Vamos bien Señor ¿Qué pasa Mister? ¿Cómo estamos Matías? ¿Bienes tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien arigado, eh? Sí, sabes que ya no hace tanto calor ¡Oh! ¿Eso soy yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estáis locos! Te traje, eh! Taladro, batería y todo para que la hagamos corta porque las baterías son una basura No sé cómo va a ser la repartija de premios Yo voy a hablar con el organizador Le voy a decir esto es lo que hay, hay que repartirlo en las categorías para que en el fondo no haya que haber comprado premios para la... ¿Pero cuántas calorías son? Eran varias Eran Infantil, intermedia, damas, junior, elite, enduro, master, novicio, regio Cuatro, ocho, diez O sea, voy a poner cuatro Cuatro patas y después ponemos los otros Ya Matías A la tina ¡Ja, ja, ja, ja! Ponle unos refuerzos porque si no se la muere mucho La tina nueva Cross Mountain La gente se ve súper bonita de ver la GoPro así de cerca ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chiquillos Igual ahora es Con gusto Tengo algo picado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo tengo en el cerro! ¡No! ¡Ya! ¡Ahí tenis otro lío! Ahí está en la bruga ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Acabo de llegar de Santiago, mañana son los entrenamientos de la carrera en vía alemana Así que hablé con el Camilo y le conté que me iba a tratar de conseguir todo lo posible con las marcas que tengo contactos, así que partamos por GoPro GoPro me pasó estas tres bolsas armadas, así que no las puedo desarmar Tienen stickers y tienen accesorios de GoPro, así que acá habrían tres premios Cross Mountain Ok, acá hay mucha variedad, estos son protectores para el marco, protectores para las bielas Un set de cocinillas Coleman, con sus cubiertos Calcetines Fly, guantes Fly, Antibarras Fly Y un set de stickers, y ya les había comentado que habíamos metido a Likimoli en el equipo Likimoli Seis correas Likimoli Seis yogis Likimoli Stickers varios Este nul, esto es lubricante cadena Dos bolsas de lápices Kitten spray Esto es lubricante cadena Tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son nueve categorías Y yo creo que podríamos hacer 27 premios para que los primeros tres lugares sean premiados Valga la redundancia Así que le voy a avisar que lo coordinemos y de alguna manera vamos a armar todo esto para entregarlo en la competencia en las premiaciones Aquí estoy, el mandoneado Ahí me queda justo ¿Te queda justo? Estás lo más chico ¿Lo quieres y yo te lo regalo? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Yo creo, no sé Tienes que decir sí La bala no se lleva el casco sin que se lo haya limpiado antes Likimoli Limpia fondo el acolchado del casco eliminando sudor, grasa y otro tipo de suciedad Eso es lo que necesitamos Chucha ¡La grasa! Estábamos calentando una pistola de silicona caliente Porque tenemos que pegar las antiparras de... ¿La vale? Le podríamos echar esta otra cuestión acá ¿Qué cosa? El que le echaba el casco Porfa Y eres mis sentimientos Soy como el hermano menor que recibe todo No reacciona No reacciona Dejalo Aplicaciones Aplicaciones A... Anvendung ¿No tiene en español? Estamos hasta el copio Vizierre ahí, Miquel Hirviendo Está como ebulliendo No sé Pero no sé No está pasando nada, Valentina Las burbujas se están reventando, nada más que eso ¿Y ahora le pasaré la bolera? No, no, no La voy a asustar Ahí está todo colchino No pasa nada Finalmente Vamos saliendo a la competencia de bomberos Como a las 3 de la tarde Tuvimos que hacer muchas cosas Entre... Algunas La vale Me dijo, estáis muy indignos Hay que lavar tu chort Así que mis chortes ahora están mojados Allá atrás en el pick-up Secándose ¿Estás emocionada? ¿Vas a competir? Sí... Vamos por el último lugar A todo esto somos tan taquillero Que andamos con la antiparra Atrás en el reposacabezas Las mías son unas Hay que comprar otras ¿Te las regalé? Sabes que sí Si no, están bien hechas bolsa Te voy a tener que comprar una antiparra ¿Cuál es tu regalo de cumpleaños? Regalo de cumpleaños Navidad, año nuevo Les presento a Camilo Organizador de la carrera en beneficio de bomberos Acá en Villa Alemana Acabamos de llegar La valilla está lista para ir a andar Vamos a ir a reconocer pistas Casco nuevo Valentina Sí Tan profesional Creo que los escalones que me decía Cris Son ahí justo al frente Son esos Esos son los escalones Esos son como los más difíciles Hoy el otro día aprendí a parar ruedas Con las ruedas que tenía ¿Cacha de tu adiós? No Todavía no Apretar los dos frenos No quería que saliera volando para atrás Hola chiquillos Hola 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 Oye Ahí tienes un post número uno Buena motivado Chiquillos parte acá Yo quiero que me ponga el partidor más arriba Pruebo a ver si puedo ¿Cómo te quedo el ojo? Ya yo te sigo Vamos A tu ritmo Como tú sabes Ahí relajadita con los escalones El cuerpo suelto Para arriba A pedalear Ahora vas a tener que aprender a hacer cambios Qué flaca Se lo puedes pasar por la izquierda Te queda más fácil que por la derecha Oh Bueno ¿Cómo estás cabrón? Todo bien Acá vienen unos escalones Que los vi del estacionamiento Así que dale despacito y anda mirando lo que viene ¿Puedo ir tu primero no? ¿Si? Tu primero voy mirando Ya Cuidado Bueno 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 Tremendos pinos Vamos ¿Me queréis seguir siguiendo? Redundante Redundante Acá despacito A la izquierda Mirando para donde va y vale Hace exactamente lo que yo hago Hay saltitos por todos lados Oh Que rico Con bajón Y todo Sale que del lado Que vienen atrás ¿Cómo ves? Bacán Es como planito pero rítmico Si Está bueno Buena, buena Eso se llama abortar Crúzate, cruzate Dale No me olvides de venir o no? Jajaja Touché Aquí vamos la de vuelta para arriba ¿Te gustó? Si Linda Si me voy a dar la cacha mañana Tira de derecho para arriba Por donde van ellos Atrás del árbol Buenas cabros Robo Robo ¿Está ahí bien? Sí Ah no wey, es como te paraste de esa Oh, te vi dando botes ¿No te pegaste en ningún lugar? No, no Puede de maldina de perro Jajaja 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 Desde allá llegaste hasta acá Jajaja 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 ¿Lo vieron? Jajaja Dale con cuidado Jajaja 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 Lo vieron de cambio Y ve si necesitas uno más dura para bajar Y ten en cuenta que hay partes que tienen un poquito de repecho Entonces ve lo que te acomodes y bajemos todo asiento con todo ¡Linda! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta rítmica peligrosa! ¡Esperame al frente! ¡Cacha! ¡Permiso! ¡Bacán! ¿Te gustó? ¡Vamos! ¡Oh! Acuérdate que si el pedal se te empieza a salir, lo bajas el todillo ¡Permiso! ¡Wow! ¿Cómo estás la pista? ¡Está rica! ¿Es el salto con el peralte o no? ¿El que viene el salto muy parado y viene el peralte o el tomate normal? ¿Salto y después el peralte? ¡Sí! Lo hice, sí! ¡La bomba! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Y tú? ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¡Bacal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien! 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 ¿Qué tiempo hicieron? El más rápido fue el Beto, el que corrió el BCA ¿Ya? No lo cacha Hizo... 1... ...40... ...1.40 parece O creo que 1.39 ¡Baja con cuidado que estamos en oscuros ahora! ¡Cuidate! ¡Baja con cuidado! voy a ir agradezco realise Relaja el cuerpo Perfecto, bien Trata de jugar más con las piernas, con las rodillas No agacharlas, pero cuando viene un obstáculo, amortigua Amortigua con los brazos, pero las patas ya hay tiesa y te levanta todo tu peso Mira, ven, pasa a este Esto es cámara lenta Pero si yo le entro fuerte a este Primero lo absorbo con mis brazos y después con mis piernas Y no me leo Después encontrar el momento para estirarte ¿Te caíste? No, no, aquí se va a estirarla ¿Dale? ¿Dale una vuelta? Bien, mejor Que juguéis más con el peso, ¿cachai? Sí, dale nomás ¿Vas para allá? Sí ¿Te llevo la bici? Dale Tengo que invertir Orquilla invertida, hay que tenerle respeto ¿Qué tal? Una cama, bro Bueno, bacán Y esa que la inflé para venir para acá, la tenía súper blanda Y la inflé como para saltar y para Bump Track ¿Tú te vas el lunes, hermano, no? Yo me voy, yo creo que el domingo Ah, mañana mismo Sí, no creo que podamos quedarnos más tiempo ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!